qué tal cómo están hoy vamos a hablar sobre anses confirmaron el ife de 15 mil pesos visita mi canal receta natural para conocer las propiedades de los alimentos que consumimos y cómo usarlos en favor de nuestra salud encontrar remedios caseros y consejos de vida saludable en esta comunidad que no para de crecer si te gusta nuestro contenido por favor suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros vídeos esta semana en la señal de a 24 clara salguero habló sobre el ingreso familiar de emergencia la licenciada aseguró que el gobierno de alberto fernández tiene casi listo el anuncio sobre este nuevo subsidio los pagos serían por lances y su monto ascendería a 15 mil pesos clara salguero comentó que muy pronto se anunciará el ife 4 el mismo sería sectorizado para 3 millones de ciudadanos la conductora comentó que comprendería a trabajadores no registrados desocupados y mono tributistas sin embargo es necesario esperar a que se haga el anuncio oficial si nuestra información te sirvió por favor dale like a este vídeo activa la campana y suscribirte para ayudarnos a crecer saludos nos vemos en el próximo vídeo